Y se hizo un mítin mundial aquí en Bogotá, donde vino gente de todas partes del mundo. Vino la misma viuda de Salvador Allende, las hijas. Una solidaridad que se entrega con heroísmo y sacrificio, como la marcha realizada, es una solidaridad que se convierte en espada. Y vinieron delegados de todas partes del mundo y nosotros nos propusimos hacer una película. Los dos, con Bejarán. Con imágenes que teníamos de Chile, con imágenes de otros movimientos de solidaridad en Alemania, en Japón, en muchas partes del mundo, hicimos una película que se llamó Chile no se rinde, carajo. Oiga, mire, mire, la juventud se agita con la paz y a socialismo. ¡Vamos, Chile, carajo! ¡Vamos, Chile, carajo! ¡Chile no se rinde, carajo! ¡Chile no se rinde, carajo! Era una película que no la podíamos dar en teatro. Era una película que la dábamos, era con la lata debajo del brazo en universidades y sindicatos. Y uno tenía que andar con el proyector y la lata. ¿Qué industria del cine se podía desarrollar en esas condiciones? Ninguna. Entonces a mí sí me interesaba el cine de 35 milímetros y comencé entonces a hacer cine de sobreprecio. Y por consiguiente a ser de alguna manera rechazado por alguna parte del gremio que consideraba que nosotros éramos unos comerciantes de mierda, que nos habíamos metido pues al comercialismo, a hacer cine de 35 milímetros, cuando el compromiso histórico y político estaba, era con el cine de 16 milímetros y con el pueblo, pues... Pero yo me fui por esa otra línea. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.